Bueno, Pali, un triunfo con sabor a triunfo y sabor, no vamos a decir a campeonato, pero sí a llegar de la mejor manera a la última fecha, arriba de todo. Seguro, sí, sí. Un triunfo, la verdad que inesperado, totalmente, realmente no esperábamos este resultado. Veníamos a buscar una sumatoria de puntos nada más y bueno, y distintas circunstancias del fin de semana me fueron llevando a terminar hoy primero y la verdad que nos pone muy contentos y nos deja muy tranquilos para la plata. Quizás ahí sí, se va a buscar no la victoria y ni siquiera quizás el podio, pero si no, sumar los puntos necesarios para poder terminar de la mejor forma y con el broche de oro esta temporada. Seguro, sí, sí, sí. La idea es en la plata quedarse en la pista, poder terminar la carrera que es lo más importante y después, después nada, después tratar de sumar y buscar si es posible el campeonato. No lo he pensado todavía, como quien dice, no lo pensé muy bien, pero porque quiero que baje la bandera de la plata y ahí veremos qué pasa. Hace un par de fechas decías lo mismo, que no te esperabas estar ahí arriba, pero la realidad indica que llegás como el máximo candidato a quedarte con el título en esta temporada espectacular de la clase 3. Sí, sí, sí. Lo han dicho varios, yo no lo quiero decir sinceramente porque hasta que no se baje la bandera en la plata no quiero pensar nada. Sí, te voy a decir que estoy muy tranquilo y que, bueno, tengo un gran auto, Claudio Iobriones hace un trabajo excelente. En esta carrera tenía un buen estangelo y no se notaron. Claudio Baró con una mano grandísima con los motores, mi papá, mi mamá, toda mi familia hace un esfuerzo grandísimo. Juan Cielito, su cerebro, un profesor, un profesor increíble. Mi hermano que, bueno, que es mi máximo esposo, mi novia, mi esposo de Nordin y todo, todo hace que esto sea posible. Felicitaciones, a disfrutarlo, muy merecido. Vale, muchísimas gracias.